Amigos, este es un capítulo más de la exclusiva 2.0 Estamos de vuelta después de un pequeño tiempo de ausencia Que no hemos estado grabando contenido Pero hoy estamos de vuelta porque hoy tenemos a un gran invitado Un invitado que muchos de ustedes nos los han estado pidiendo bastante Debido a que él tiene un gran talento en el mundo del doblaje Como ustedes saben, el tema favorito de este canal Pues es el doblaje Pues qué mejor forma de hablar de doblaje Que con un grande del doblaje, con un gran actor que muchos de ustedes habrán escuchado Con grandes personajes y pues hoy vamos a conocer un poco más sobre él Él es Ricardo Bautista, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación Es un gusto tenerlo por acá ya que mucha gente pues nos lo ha estado pidiendo Mucha gente ha escrito que estén aquí con nosotros Y pues hoy aquí está este gran encuentro Y pues bueno, para comenzar, comenzamos con esta primera pregunta Y es cómo fue que decidiste incursionar en este mundo del doblaje ¿En qué momento decidiste poner en tu vida este mundo tan maravilloso como lo es el doblaje? Ahora sí viene lo chido Pues bueno, desde niño, desde chico Pues la verdad es que siempre me llamó la atención O sea, yo recuerdo que era niño Y escuchaba programas, caricaturas, películas, etcétera Pues que los actores, las caricaturas hablaban en español Y a pesar de que yo era niño, pues algo me decía que pues alguien tenía que darles voz en español No sabía muy bien en ese entonces cómo funcionaba Qué había que estudiar, de qué se trataba Pero recuerdo que desde entonces siempre me llamó la atención Y dije, me gustaría intentarlo algún día Y pues bueno, pasó el tiempo Estudié actuación Tomé mis cursos de teatro Y ya cuando estuve ahí pues me di cuenta que existía algo que se llamaba doblaje Y dije, ah, eso es lo que debe ser Pues yo me preguntaba qué era Y pues ya poco a poco me fui adentrando en de qué se trataba Hasta que un día en una convención encontré Que estaban promocionando una escuela de locución y doblaje Me acerqué Y pues el titular de la escuela se me acercó Y me dijo que sí quería ir a una clase muestra Yo en ese entonces no sabía quién era él Pero su voz se me hacía conocida Y ya cuando me dijo eso Pues yo con gusto le dije, sí, claro que sí Quiero ir a ver de qué se trata Asistí a su escuela Y pues de inmediato quise entrar Al ver cómo se hacía esto Y pues ya así fue como empecé O sea, me sirvió mucho que estuve tomando teatro al mismo tiempo Y pues me sirvió de base Y ya después me enteré que mi maestro El que me había invitado a la clase Y que él que impartía pues la materia de doblaje Se llamaba Luis Alfonso Mendoza Y ya después vi la cantidad de personajes que hacían Y ya fue cuando pues empecé a conocer más acerca del doblaje Sí, creo que igual muchos tienen esa Una anécdota ¿Cómo fue que cuando se anunció uno el doblaje por primera vez? Creo que pues sí, creo que en su principio El doblaje no era tan destacado, tan conocido Pero igual cuéntanos ¿Cómo fue que conociste por primera vez? Cuando conociste por primera vez el doblaje ¿Cómo te sentiste al conocer este mundo? El saber que había actores detrás de estos personajes Pues bien, o sea, muy contento Porque te digo que desde el principio en que fui a la clase A la clase muestra Desde ahí me enamoré O sea, al ver cómo funcionaba Al ver cómo se hacía Desde ahí yo dije Pues sí, quiero intentarlo Porque pues me llamaba mucho la atención Porque pues vaya Para mí requería muchas cosas O sea, tenías que estar atento a la pantalla Tenías que estar viendo el libreto Y al mismo tiempo la pantalla Tenías que tener dicción Ni poder hablar bien A pesar de la velocidad de los diálogos Tener ritmo Tienes que concentrarte en la escena En qué es lo que estaba sucediendo en ese momento Y eran muchas cosas Y por lo mismo Como eran muchas cosas al mismo tiempo Pues Pues no sé Eso fue lo que me llamó la atención Y ya cuando empecé a estudiar Pues vaya Simplemente me enamoré Me enamoré del doblaje ya Sí, el doblaje es un gran mundo Y pues bueno Pasando a esta pregunta Que creo que muchos Se lo han hecho varios invitados Y es el famoso Del dilema Del primer doblaje No se olvida No sé si en tu caso No te ha pasado Si aún recuerdas Ese primer llamado Ese primer personaje Que tuviste en tu carrera Y cómo fue Cómo fue esa experiencia En tu primer proyecto Pues sí Sí recuerdo el primer llamado Que tuve profesional Ya que sabía que iba a ser Pues de manera profesional Por así decirlo Y sí Fue algo muy sencillo Simplemente fue un grito Recuerdo que Era una persona Que estaba en una casa En el bosque Y le caía un árbol Y pues gritaba Porque el árbol lo aplastaba ¿No? Nada más era un ¡Ah! Y pues ese fue Mi primer llamado O sea Fue solamente un grito Pero pues yo recuerdo Que ya cuando lo hice Pues yo estaba muy contento ¿No? Aunque solamente haya sido eso Y pues ya De ahí en adelante Pues ya fui teniendo Más participación Y actualmente En la carrera Que llevas Hasta la actualidad En doblaje ¿Hubo algún personaje Que no sé Que hayas dicho Que es el que 100% Se ha aparecido Por completo Y un personaje Con el que Te hayas identificado Mucho más ¿Hubo alguno En especial Que hayas dicho Que pues este personaje Era básicamente Para ti Porque encontrabas Varias cosas en común? No, ¿eh? O sea Así que yo veo Un personaje Que diga Es idéntico a mí Es 100% En cómo soy O algo así No, ninguno Afortunadamente creo Y digo Y creo que eso es lo lindo Porque pues aquí La cosa es que El doblaje Te permite hacer Cosas que Tú no harías Tal vez Te permite ser Otras personas Te permite Jugar Porque tal vez Si Vaya No encuentro fallas En su lógica Si siempre Hicieras Alguien que es Muy parecido A ti Pues sería Tal vez Un poco fácil Y aquí La cosa Es que Pues sí Que te toques Ser distintas Personalidades Y pues no Creo que nunca He visto Un personaje Que yo diga Pues me identifico Al 100% O sea Claro que ves Algún personaje Y te toca hacerlo Y dices Bueno yo hubiera Hecho lo mismo O simpatizas con él O te cae bien O dices Si yo hubiera Pasado Por esa circunstancia Pues creo que Hubiera actuado De la misma forma O no sé Te identificas En algunas cosas Por ejemplo A mí me pasa Con Miguel Ángel De las Tortugas Ninja Pues tal vez Me identifico Un poco En que es muy bromista Y le gusta Molestar a sus hermanos En mi caso Pues a mis amigos Y pues ya Pero digamos Que es eso Pero digo Son tal vez Algunas cosas Pero así que Te pudiera decir Al 100% Con alguno Pues creo que no Bueno y tocando Un poquito Ese personaje Igual como te sentiste Doblando A este personaje De las Tortugas Ninja Ya que es un personaje Que es bastante conocido Por la gente Ya que han sacado Varias versiones De esta serie Pero como te sentiste Doblando a este gran personaje Pues feliz O sea Vaya Pues para mí Fue así como Así tal vez Un exagerado Pero para mí Fue una bendición Fue un regalo Porque Pues yo como Era fan De las Tortugas Ninja Cuando era niño Pues crecí Viéndolas Jugaba los videojuegos Tenía sus Figuras Etcétera Y a pesar Del tiempo Pues seguí creciendo Y seguí siendo fan De las Tortugas Cuando me Tocó Pues interpretar A Mikey Pues para mí Fue así muy lindo Porque Pues vaya Simplemente era algo Que pues recordaba De cuando era niño ¿No? Y pues me traía Buenos recuerdos Y Pues eso O sea Simplemente Pues Recuerdo Que cada vez Que iba a grabarlo Pues siempre Me la pasaba Muy bien Lo disfrutaba Mucho Y pues siempre Estaba muy contento Sí Fue un gran personaje Que en este momento Mucha gente Recuerda Y es uno de los favoritos Porque era un personaje Que igual que era Bastante cómico Y que a mucha gente Le gustó Y pues bueno Igual pasando Estamos por acá También googleando Un poquito Algunos de los personajes Que has hecho Y veo que en la mayoría Han sido personajes De anime Igual como has visto Este mundo Ya que creo que Mucha gente Es uno de los que Más fandom tiene En el mundo del anime ¿Cómo fue? ¿Cómo es este? Participar en este mundo El conocer este mundo Que mucha gente Admira bastante Pues muy lindo O sea Realmente El anime Pues tiene cosas Muy lindas ¿No? Porque Pues vaya Yo creo que Puedes tomar un anime De donde sea Y siempre tiene algo Que te va a gustar ¿No? Tiene muchas cosas Interesantes Y pues hay muchos géneros Y pues no sé Las historias son muy Muy Sui generis ¿No? O sea son muy Interesantes Y pues ya O sea simplemente A mí me gusta hacerlo Es complicado Es complicado Doblar anime Yo creo que más que Que tal vez No sé si live action Si caricaturas De otro tipo Pero es complicado Hacer anime Porque son Son muchos gritos Son muy intensos Tienes que tener Mucha atención En la animación ¿No? Digo Tal vez para nosotros No es tan común El llevar el El seguimiento Del japonés Tal vez podría Ser más fácil Para nosotros No sé Seguir el inglés El portugués El francés Todavía el italiano Que es Son idiomas Que se parecen Un poco más A los nuestros ¿No? Y bueno El inglés Tal vez No tan similar Pero pues Estamos un poco Más Pues vaya Relacionados Con él Estamos más Acostumbrados A escucharlos Y pues Más o menos Sabemos por dónde Van Cuando están Hablando Pero el japonés Digo A no ser que Hayas estudiando Obviamente Pues japonés Pues si estás Un poco Luego perdido ¿No? Y por momentos Luego no sabes Dónde vas Pero es lindo Te digo Es complicado Pero es muy lindo Hacer Anime Y bueno Pasando a otros personajes Por aquel visto Que has hecho También has participado En uno de los proyectos Que hasta el momento Ha sido uno de los Más populares En todo el mundo Que ha sido Los Simpsons Y sobre todo Hablando un poco De este tema Porque hace poquito Se festejó El 35 aniversario De esta serie Igual ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste Al participar En este proyecto El doblar a personajes De una serie Que es muy querida Y muy popular Por parte de toda la gente? Pues igual Muy contento también Así como me sucedió Con Mikey En Las Tortugas Ninja Lo mismo me sucedió En Los Simpsons ¿No? Porque pues también Yo de niño Veía a Los Simpsons Y pues vayas Toda la vida Me han gustado Y siempre me hicieron reír Y pues ya De repente Cuando creces Y te toca Interpretar Pues alguno De los personajes Pues ya Desde ahí Ya es muy lindo ¿No? Ya es así Como que Guau Y lo mismo Me sucedía también O sea Cuando sabía Que me tocaba Grabar Simpsons Pues este Simpsons Pues yo me la pasaba Muy bien Me divertía mucho Y pues siempre Me hacían reír Así que pues Simplemente Lo disfrutaba Y ya Sí Es una de las series Más queridas Por la gente Y hasta el momento De las más populares Sobre todo Por estos capítulos Que han salido Y esas teorías Que han sacado De esta serie Y pues bueno Igual tocando Un poco Con tus personajes ¿Hubo alguno Que hayas dicho Que este personaje Ha sido como un par de aguas En tu carrera Que te ha dado Más oportunidades De trabajo Ya sea uno Que te haya abierto Puertas Para otros proyectos O que te ha dado La oportunidad De poder Viajar Para ir a convenciones Con la gente ¿Hubo alguno En especial Que hayas dicho Que este ha sido Como que el más Popular Y que te ha abierto Bastantes puertas? Pues yo creo que sería Miguel Ángel De Las Tortugas Ninja Porque digo Por ese personaje Es que pues me llamaron A muchas convenciones Conocí pues Estados de la República Mexicana Pude salir A otros sitios Que no había ido Y pues no sé Yo creo que Por eso es que Le tengo un cariño especial Y pues sí Me permitió Me permitió Conocer otros lados Que pues tal vez Si no lo hubiera interpretado Tal vez no hubiera Tenido la oportunidad De ir Y bueno Igual tocando Un poco En las convenciones Igual ¿Cómo te sientes El estar En este tipo de eventos El poder convivir Con los fans El conectarte de cerca Con ellos Para estar En este tipo de eventos El conocer nuevos lugares Igual ¿Cómo te sientes Cuando la gente Te invita A este tipo De convenciones? Pues lindo Es muy muy bonito Digo a mí De por sí Me gusta viajar mucho Y digo Por lo regular Cuando vas a las convenciones Pues no tienes mucho tiempo De Pues de visitar Otros lados Más que Ir a Lugar De La convención Pero En la medida Que se pueda Pues por lo menos Me gusta salir A caminar No sé Pues estar Conocer algo Aunque se acerca Y pues no sé Es bonito Y digo Siempre es agradable Convivir con Las personas ¿No? A mí me gusta mucho Convivir con Con la gente Que va Con los fans Porque pues Realmente me la paso bien O sea Digo Si Yo recuerdo Cuando era Niño Y pues Tal vez no había Tanta facilidad Como hay ahora De poder acercarte Y pues yo creo que Pues a mí me hubiera gustado Eso ¿No? En ese momento Y Yo digo Pues si está en nosotros Poder hacerlo Pues por qué no O sea No veo por qué no Convivir un rato Con ellos Y pues Yo me la paso bien O sea Realmente No es que me Vaya No es que me Incomode No es que lo sufra O sea Al contrario Yo cuando voy a un lugar Así O que me invitan Yo con mucho gusto Asisto Porque pues Te digo Simplemente Lo disfruto Y ya De verdad que Las convenciones Es uno de los grandes Eventos en los que Uno puede conectarse Con sus actores favoritos Seguir interactuando En este tipo de eventos De verdad que Es algo bonito Y creo que también Igual con ese tiempo De la pandemia Que se ha Tocado mucho Este tema De las convenciones Que no se han hecho Igual tocando Ese tema De la pandemia ¿Cómo has Continuado Que tanto se te ha Dificultado El continuar Haciendo doblaje Con ese tema De la pandemia Pues vaya Digo Si desde que inició La pandemia Pues cambió Pues yo creo que Cambió la vida De todos ¿No? Y en nuestro caso Digo en nuestro caso Me refiero pues A la industria Al 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 gremio Pues Realmente no sabíamos Que es lo que iba a suceder Porque pues Veíamos Que otros compañeros De la misma profesión Por ejemplo En teatro Pues definitivamente Pararon ¿No? Algunos En televisión También pararon Algunas producciones Etcétera ¿No? Y pues realmente Nosotros No sabíamos Que iba a suceder Sin embargo Creo que dentro De todos A nosotros Fue a los que nos fue mejor Porque Realmente nunca paramos Y siempre seguimos trabajando ¿No? Yo creo que gracias A las plataformas Que existen Y que pues Sabían Que había gente En la casa Y pues que Estaban viendo programas Pues creo que ellos Empezaron a Producir tal vez más O no sé Tal vez ya Ya eran Las producciones De antes Pero Pues vaya Afortunadamente Se Se doblaron Y pues nosotros Simplemente seguimos trabajando Y pues eso No sabes cómo nos ayudó O sea Realmente Para nosotros Es muy lindo Muy agradable Muy bonito Una bendición Estar trabajando Y estar haciendo Lo que nos gusta ¿No? A pesar de que Es pandemia Y pues que sabemos Que hay muchas otras Actividades Que de plano Separaron O que de plano No se han podido Renudar al 100% Pero nosotros Afortunadamente Seguimos Trabajando Sí Creo que en la pandemia Y un Este Pues ya Trado mucho trabajo Y el Se ha sido muy complicado Para todo este Medio artístico Y creo que el doblaje Ha sabido Cómo continuar Y seguir llevando Contenido al público Y de lo que ha sido Es una parte Muy admirable Por parte Del mundo del doblaje Y ahora pasando Igual A un personaje Muy especial Que mucha gente Hasta la actualidad Ha sido uno de los Este Recientemente Uno de los más polémicos Y de los más Recientes Proyectos Que has tenido Que es en la En el universo de Marvel Este personaje Que te tocó doblar En la película De Spider-Man Igual Cómo fue doblar Este personaje Cómo fue Que te lo dieron Y cómo te sentiste Al doblar A este personaje En una película Hasta la actualidad Una de las más Queridas Por la gente No pues muy lindo O sea Recuerdo que Que cuando me tocó Hacer a Ned Pues yo Simplemente no cabía De la emoción ¿No? Porque Yo soy fan De Marvel También Y pues ya El salir En Pues no sé En cualquier Proyecto Que sea Pues como que Ya es emocionante ¿No? Y luego El ser un Personaje Tan lindo Como Ned Porque a mí me encantó Cómo Cómo se llevó Porque tiene muchas cosas Para mí Muy interesantes ¿No? Es Es el que Lleva la parte Cómica Es el que Es gracioso Está viendo Qué sucede O sea Es un personaje Muy interesante La verdad Y Pues vaya El estar dentro De la franquicia De Marvel Pues para mí Fue así como que Wow Así súper Súper feliz ¿No? Y ¿Cómo me lo dieron? Recuerdo que La jefa de producción En ese entonces Ella me dijo Oye Llegó una película ¿No? Es Spiderman Es la nueva Y estamos viendo Si te damos Un Un personaje ¿No? Y yo le dije No pues yo feliz Dice pues sí Igual sí te lo vamos a dar ¿No? Y yo dije bueno Y pues yo esperaba Que me hablaran Para prueba de voz Pero Pues la verdad Ella me dijo Ya hablé con el director Y pues me dijeron Que no No te hacemos prueba de voz Vas directo ¿No? Y pues ya Pues feliz Feliz cuando Empecé a grabarlo Y pues hasta la fecha En la última película Pues seguí Disfrutándolo mucho Sí De verdad Es uno de los personajes Igual que ha marcado mucho Y sobre todo En esta película Que aparte Es una nueva versión De Spiderman Para las nuevas No puedo creer Que vine al Sancto Un Sanctor Sí Yo tampoco lo creo Oiga ¿Cómo supo Que era un hombre De magia? Porque mi abue Dice que se da En la familia Y a veces Siento cosquilleos En la mano Tal vez tengas Un hongo Peter Hola 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 Perdón por meterlos En esto Tengo que encontrar A unos tipos Oye No tienes que disculparte Nos diste otra Generaciones Ya que pues A cada quien Le ha tocado crecer Con distintas Este Películas Que han sacado Por ejemplo Una generación Le tocó crecer Con todo y otra generación Con Android Y la nueva generación Que le tocó crecer Con esta película De verdad Que es algo Igual bonito Y ahora también Pasando a esa película Que en este año Que pasó Este fue la película Tendencia por todas Y que toda la gente Quería ver Este saber Igual tocando Ese tema De De la revelación Ese secreto Que nos tenía Guardado Marvel Sobre el Spider-Verse Igual esa pregunta Que muchos querían Hacerle a esos actores Que participaron En esta película ¿Cuánto tiempo Este Desde hace cuánto Ya sabías Que de este secreto De que iba a haber Spider-Verse Hace cuánto tiempo Este Tú ya con Ya sabías De que pues Eso iba a pasar Te he equivocado Sí, creo que debe seguir Hasta quedemos con el real Ouch Sin ofender A ver Ok, tú puedes Busca a Peter Parker Oye, ¿qué es lo que tiene En la mano? Busca a Peter Parker Busca a Peter Parker Pues mira Sí, digo Las películas Se tienen que doblar Antes de que se estrenen Y pues Esa es una Ventaja Tal vez para nosotros Porque pues En cierta forma Conocemos Por lo menos Parte de la historia No al 100% Porque no vemos Las películas completas Sino solamente Las partes Donde nos toca participar Y además La mayoría de las veces También las películas Vienen protegidas O sea Protegidas en el sentido De que a lo mejor No puedes ver No sé Está la pantalla Y ves tal vez Alguna mancha Para que no sepas Quién es el que está ahí Para que no veas la trama O algunas veces Vienen más oscuras O los efectos No vienen al 100% Bien Para que no No sepas Exactamente Qué sucede Pero pues tú De alguna forma Pues vas silando Qué es lo que puede Suceder Sí, sí se dobla antes Sí, un poquito Pues vaya Así lo necesario Para saber Qué es lo que sucede Pero pues ya sabes Por cosas de Marvel Y eso pues Así específicamente Pues como que no se puede Decir el tiempo Porque pues son cosas Que son secreto Y pues que son Parte de los contratos De confidencialidad Que no puedes revelar Cómo se manejan Esas cosas Pero pues sí O sea Tienes Oportunidad De ver Qué es lo que sucede Y pues eso Solamente lo único Que te piden Bueno No solamente te piden Te exigen Y así debe ser Creo Y qué bueno Que siga siendo así Es que pues simplemente No cuentes nada De lo que De lo que tuviste Está en contrato Y todo Y pues así Así debe ser Y así es como Como lo hacemos Y cuando nos ha tocado Participar en ese tipo De películas Pues simplemente así Lo seguimos haciendo Pues no podemos contar nada Ni siquiera Vaya Ni siquiera A tus amigos Ni a tus compañeros De trabajo Ni a tu pareja Ni a nadie Yo recuerdo que a mí Me preguntaron Incluso algunos compañeros Que qué es lo que sucedía Y te logro que no les dije nada O sea Porque Y si me decían No que payas En cuanta cosa Le digo Pues sí Pero pues no puedo decir O sea Y pues ya Pues así es Este tipo de películas Pero pues para mí Es lindo que sea así Igual un poco Ese tema de empezar De eso de la regla Que se les da A los actores El no contar nada Ya que Tienen la ventaja De pues saber Un poco más antes Lo que va a pasar En algún proyecto Cuando se estrena Y igual Cuánto este Qué tan difícil Te ha sido El guardar así El secreto De algún proyecto Porque luego Hay veces que hay Muchos fans Que te llegan a preguntar Que si vas a participar En este proyecto Sobre todo en esta película Que surgió De que si te empezaron A preguntarle a los actores Que si vas a ocupar Este personaje O si vas a participar ¿Qué tan difícil Ha sido para ti Esto de guardar El secreto Sobre estos proyectos? Nada O sea Realmente No se me ha complicado El hacerlo Porque Pues simplemente Es parte de mi trabajo O sea Es así de fácil Que pues simplemente No puedo contar Y ya Y aunque me pregunte Pues a nadie Le voy a decir Porque pues está En Contrato Es así de fácil Y pues como realmente No es que yo sea Así muy Que me guste Estar Contando Qué es lo que sucede Pues realmente No me cuesta mucho trabajo Porque Porque pues Como es Vaya es parte De mí ser así O sea No estar contando Algunas cosas Y yo creo que incluso Aunque no viniera En En el contrato Aunque nos dieran Oportunidad de hablar Créeme que aún así No lo haría Porque pues yo Pienso que siempre Es bonito que vayas Al cine Veas una serie Y ves una película Sin saber Qué es lo que va a suceder Porque Pues lo lindo Es que te sorprende Al momento en que la veas Si tú ya sabes Qué va a suceder Pues de alguna forma Ya vas a estar esperando La trama Ya te va a quitar La sorpresa Etcétera Así que pues Te digo Aunque incluso No viniera Te lo juro Que yo no lo haría Por el simple hecho De que Pues creo que hay que Dejar que las personas Que no la han visto Disfruten De la sorpresa De ese tipo de cosas Y bueno Y volviendo un poco Al tema de esta película Igual Cómo Sentiste Participar ya En esta película En donde Pues nos estaban Diciendo Donde iba a suceder Todo tipo de cosas Desde que iban a regresar Este Personajes De las películas anteriores Que Una película Que reuniría A tres generaciones Que les tocó crecer Cada quien Con distintas películas Tanto con Las películas de Toby Con las películas de Andrew Y con las de Tommy Igual ¿Cómo te sentiste En participar En este proyecto Que pues Amar Que pues Mucha gente Esperaba tanto Por ver El saber Todo lo que iba a pasar Y ser parte De este proyecto Pues muy lindo O sea Porque Yo recuerdo Que también Veía todo lo que Decían Antes de Antes de hacerla Antes de Que se doblara Y pues vaya Yo veía Todos los rumores Que existían Desde que iban a estar Toby y Andrew Y yo Te doy mi palabra Que yo era De los que decían No, no van a estar No creo que estén Seguramente Solamente van a estar Los villanos Y ya No creo que los llamen A ellos ¿No? Y yo incluso Yo decía Hasta no ver No creer ¿No? Y yo era De los escépticos Y yo pensaba Que no Que no iban a estar Y pues ya Cuando me tocó Ver que si estaban O sea Vaya fue así Como que Guau ¿No? O sea Fue una Sorpresa Muy agradable Porque Digo Pasa algo Que cuando Pues empiezas Digo A pesar de que Seas fan de algo Digo Por lo menos En mi caso Ya cuando empiezas A trabajar Se te olvida O bueno Por lo menos A mí se me olvida ¿No? Que soy fan De Spiderman Y me concentro En el personaje Simplemente Y en lo que está sucediendo Pero recuerdo que Son de las Vayan Son de las pocas veces Que cuando vi la escena Donde ya salía Andrew y Toby Ahí sí como que En ese momento Sí me emocioné Y se me olvidó Un poco Aunque sea por lo menos Por un minuto Y dije Guau Si salieron No puedo creerlo ¿No? Porque te digo Que yo era de los que Pensaba que no iban a salir Y pues ya O sea Me emocioné Dije No puedo creerlo Pero pues ya O sea Pasó Y ya A concentrarme Pues en El personaje Y ya Hasta que Pude ver la película Completa En los cines Pues fue cuando Digamos que disfruté La película Sí de verdad Que esta película Nos trajo muchas Expectativas Un gente Que pues igual Pensaba que Que no iba A ocurrir Todas estas Expectativas Que nos traía La película Y creo que Sobre todo Marvel Que nos quiso Sorprender con eso De que si va a ver Spider-Verse o no Y pues bueno De verdad que es una Película bastante Padre Y que Es algo Admirable Que ver actores Que participaron En este proyecto En esta película Que de verdad Nos trajo Una historia Bastante padre Y bueno Volviendo nuevamente Al tema Del doblaje Igual Una pregunta Con la que Siempre cerramos Estos encuentros Y es que Le recomendarías A esas personas Que tienen ese Igual ese deseo Por querer también Hacer doblaje Dedicarse a este medio Este Que consejo Les darías A las personas Que también Quieren Tienen ese deseo De hacer esto también Pues que se preparen Simplemente que Si quieren hacer doblaje Pues estudien Actuación Lo que es doblaje Porque pues es la única Forma en que pueden entrar O sea no hay Fórmulas mágicas Nunca se va a abrir Un casting abierto Para todas las personas Eso nunca va a pasar Y pues la única Forma en que Pueden hacerlo Es estudiando Lo que quieren ser Es como siempre les digo Si quieren ser contadores Pues estudien contabilidad Si quieren ser arquitectos Estudien arquitectura Si quieren hacer doblaje Pues estudien Doblaje Es así de sencillo Y pues eso Pues solamente Que lo estudien Que se preparen Y pues ya que sepan Que esta es una Vaya Es una carrera De perseverancia De empeño Y pues no te puedes dar Por vencido Tan fácil Porque muchas veces Te van a rechazar Pero si te vas a la primera Pues nunca vas a saber Si pudiste lograrlo O no Amigos Esa recomendación Para quienes quieran Incursionar en esto Y pues bueno Antes de finalizar Este proyecto Este programa ¿Puedes compartirnos Tus redes sociales Para que la gente Se dé una vuelta Por ahí Y esté pendiente De futuros proyectos Que se vengan Sí Me pueden encontrar En Facebook Como Ricardo Bautista Así tal cual Digo Tengo Instagram Pero realmente Casi no lo reviso Así que pues Por ahí mejor Ni 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 me busquen Porque seguramente Va a ser muy difícil Que conteste Porque realmente Casi no Pongo atención El Twitter Ya hasta se me olvidó Cual es mi Mi nombre de usuario Y pues ya O sea simplemente El que más reviso Es Facebook Así que pues Tal vez sería más fácil Por ahí Y bueno Si están amigos Para que lo sigan Y estén pendientes De los futuros proyectos Que se vengan Y pues bueno Pues muchísimas gracias Por acompañarnos El darte el tiempo De estar aquí con nosotros Y compartir nuestro trabajo De verdad que muchas gracias Por aceptar la invitación Ya que mucha gente Nos lo había pedido Que estuvieras aquí con nosotros De verdad pues Muchas gracias Por estar aquí con nosotros No con mucho gusto Alan Fue un placer Y pues bueno Antes de cerrar este programa Podrías directarnos Con algunos de tus personajes Para invitar al público Que no se pierda Este gran encuentro Claro que sí Hola chicos ¿Cómo están? Les habla Mikey De las Tortugas Ninja Y oigan ¿Qué les puedo decir? Solamente que sigan a Alan Que se la pasen muy bien Y sigan viendo Todo lo que les gusta Y las Tortugas Ninja Coman mucha pizza Y voy a casa Saludos de todas Las Tortugas Ninja Pues muchas gracias Por acompañarnos Por estar aquí Con nosotros Y pues así Finalizamos Un encuentro más En exclusiva 2.0 Y pues bueno Muchas gracias Por acompañarnos Igual si también Antes de cerrar Les invitamos Con este personaje De Ned Ya que mucha gente Es uno de los que más Igual les apasiona Para invitarlos A que no se pierda Este encuentro Hola chicos ¿Cómo están? Les habla Ned El amigo de Peter Parker Solamente quiero decirles Que no se pierdan Este encuentro Que sigan estando Con nosotros Y sigan viendo Las películas Cuídense mucho Y les mando un saludo El amigo de la silla Esto pues Muchas gracias Por acompañarnos Y nos despedimos Nos vemos En un próximo capítulo ¡Gracias!